Me encanta, me encanta, me encanta Me encanta dejarlos correr libres por la pradera Hacerlos sentir que tienen la vida entera Y cuando estén llegando casi a la frontera Saco el lápiz de madera y les vuelo la cabecera Soy el látigo que la piel te lacera Del fucking capataje en la central azucarera Soy lo último que verás antes de que mueras El techo del hospital, la cara de la enfermera De esta ternera me como el lomo, las costillas Me como hasta la calavera El rabo, el cuello, no dejo nada en el plato Hasta Shakira se queda sin cadera Vengo con el hacha en la guantera Como nativo americano arrancando cabellera Los pongo a sacar bandera detrás de la trinchera Mientras las residentes se enfrían en la nevera Los he barrido tanto a la hora de rimar Que ya las brujas no tienen escobas pa' volar Sin exagerar Los he barrido tanto que me voy a tener que ir a otro sistema solar Los barro horizontal, vertical, hasta perpendicular Ya nadie en el género urbano se sonríe conmigo Porque sus dientes me los puse de collar Ahora una fila de perdedores lo intenta Buscando como pagar el próximo mes de renta Porque los menciono solo una vez Y les doy de comer por un mes Estos lengüeteros se les humedece el babero Diciendo que no soy rapero Pero nadie quiere pelear contra el segundo Ni el tercero, ni contra el cuarto Todos quieren al primero Ustedes me dan la razón En este panteón Todos quieren pelear contra el campeón No llegan ni al quinto escalón Se les cae el pantalón Porque les queda grande mi cinturón Y entre los primeros treinta cabrón Ni con lenguaje de señas Entran en la conversación Ni con pena de muerte Tienen buena ejecución Ni aunque se lo supliquen a Omar Tienen el don Hoy va a aumentar la población Porque les voy a dar Hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción Coscurriuela Aquí va tu mención Pa' que paguen la pensión Todos los días Este maleante de servilleta Cierra sus ojitos Y los puños aprieta Le pide un deseo a los cometas De que algún día Lo persiga la policía secreta Él quisiera ser el más buscado Junto a su pandilla Las panteras blancas de Humacao Desde su barrio de porcelana Tiene sueños mojados Con Tony Montana Su fantasía con sus pistolones Están llenos de hadas, madrinas Duendes y dragones Lo más que me gusta Es que cree que con su mirada De huevo tibio nos asusta Piensa que tiene a la gente intimidada Con su cara de señora divorciada Por más que reme Se le hunde el bote Quiere ser bichote Y al mismo tiempo sacerdote Está confundido el amigote Lee la Biblia Pero le pega a su mujer por el cocote Con su religión inventada Le pega a mujeres embarazadas La restrella contra el suelo Por más que reces Los puercos como tú no van al cielo Ya nadie te la cree Bueno, solo los que escriben Residente con C Y un par de los blogueros Mientras más reggaetonero Más disparatero Rimando fonalleda con seda Me han dicho ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho Estos brutos los tengo Con el culo trinco Desde que salí en el 2005 Nunca vi volar a un elefante Tampoco a Mikey backstage Hacer una entrevista relevante Son cantantes frustrados Que nunca llegaron Hablan de cocina Pero nunca cocinaron No vale la opinión De estos letrados Ni la de Rebol Con su cara de testículo arrugado En fin, estos son Los que te han aplaudido Y los fanáticos de Balvin Que todavía están dolidos Bueno, volviendo al tema inicial Sigo con el chota Que confía en el sistema judicial Que dice que Tego no me la da No necesito permiso de Tego Pa' partirte en Navidad Jodio charra Si supieras lo que Tego Piensa de ti No hubieras escrito esa barra Eres el único pendejo En el sello Que confesó Que ha probado Meao de camello Pobre santa El bicho Y las dos bolas del camello Le atravesaron la garganta Mientras le escribían la canción Le llenaron La boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos Del culo en la cabeza Que el Meao Sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí Y salió a hacer camiseta Ni en venta de remate Ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma Con respirador artificial No se enciende Ni con cable de John Pial No se enciende Ni con cien botellas De mezcal perico Disparando al aire Y música regional No se enciende Ni con un horno de aluminio Tirarte a ti es como Tirarle al dominio Tú vas a ser grande Luego de que te entierre El día que ven y ven Y pueda pronunciar la R Literal Te dete y te trigue Comen trigo en el trigal Que si la haca Que si la vereta Que si lo Que si las escopetas Díganle a Que el re si lo respeta El día que aprenda Escribir una oración completa Porque soy el palabreo Que penetra Como una metra Cuando mis balas Las convierto en letras A estos malandros Los parto más que el corazón Partido de Alejandro Quieren joder con lo que soy Y con lo que fui Ahora les traigo más guerra Que Juan Luis Con el pencil I shoot to kill Cuando me pongo hostil Subo la R en el perfil Y tiemblan más que las nalgas De Anita En el carnaval de Brasil Soy fucking Chernobyl Como Corea del Norte Siempre con el dedo En el botón del misil Lo mato y no la veo venir Con el cuchillo del almuerzo Como es la juvenil Porque no tiene habilidad No tiene skill Y es más tonto Que el primero de abril Es tan bruto Este maleante de papel Que todo el mundo sabe Que adentro es pa' él Menos él Tira barras Que ni el mismo se creyó Lo que te atormenta Desde que salió adentro Soy yo Un idealista sin idea Ese punchline Me dejó asombrado Como una ganadería Sin ganado Como una guerra Sin soldado Como un churrasco Sin asado Como un futuro Sin pasado Como el calibre Que calibro Muy creativo Ustedes son como Una librería Sin libro Cuando a truco Lo nombro Al mueca Se le derrite La cara En los hombros Este gorgojo El sobrepeso es muy flojo Tiene tanto cachete Que ya no tiene ojo Su cara de culo Es una obra de teatro Abre la boca Y parece que está en cuatro Otro que se cree plebeyo Me voy a arrancar un pedazo El tronco del bicho Para regalarle un cuello Esto se puede poner violento Físico Aunque yo sea como el océano Pacífico A los 20 patria Si me agitan Le dame una vueltita Por Villa Margarita Yo Cuenta salda Trujillo me respalda Brian y el maníaco Velándome la espalda A los maliantitos Yo los falto No llegan ni con su mejor salto Porque Trujillo es alto Nunca disparé Pero siempre escribí Yo no soy calle Pero 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 Mi combo Si Te desmantelo Por pieza Si me pillas Por la calle Tú bajas la cabeza El problema No es Que haya sido rico Desde chico Es simple Se los explico El problema Es que un engreído Como él Haya pretendido Ser de un barrio Donde no ha nacido Disfrazándose de matón Hasta el cuello Y con su música Motivándolo A que se maten Entre ellos Fronteando y pataleando Como potras Los que terminan Los que terminan Los que terminan en la Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one I'm the one you love Kim Kardashian Kim Kardashian Junto a sus hermanas Se creyeran Que son parte De la mafia italiana Te lo resumo Es como si alguien De san Isidro Un vendehumo Como ninguno Alguien Que nunca le faltó Un desayuno Se creyera Que es De la villa 31 Pero este Corderito De cuna De oro Piensa que es un toro Por golpear A su ex mujer Contra el inodoro Por eso Por eso Tu carrera En deterioro Rima Como dinosaurio Rima Con meteoro Me desahogué Ya Ahora me voy a quitar De todas las tiraderas Ya No le voy a tirar A ninguno más Se lo juro Se lo prometo Ya Se acabó Ya No me interesa Cabrones Ya Ya Quiero ser baladista Quiero ser baladista Como 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 Ricky Martin Quiero ser baladista Quiero ser baladista Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Dejarlos correr Libres Por la pradera Hacerlos sentir Que tienen La vida entera Y cuando estén llegando Casi a la frontera Saco el lápiz de madera Y les vuelo la cabecera Soy el látigo Que la piel te lacera Del fucking capataje En la central azucarera Soy lo último Que verás Antes de que mueras El techo del hospital La cara de la enfermera De esta ternera Me como el lomo Las costillas Me como hasta la calavera El rabo El cuello No dejo nada En el plato Hasta Shakira Se queda sin cadera Vengo con el hacha En la guantera Como nativo americano Arrancando cabellera Los pongo a sacar bandera Detrás de la trinchera Mientras las residentes Se enfrían en la nevera Los he barrido tanto A la hora de rimar Que ya las brujas No tienen escobas Pa' volar Sin exagerar Los he barrido tanto Que me voy a tener Que ir a otro sistema solar Los barro horizontal Vertical Hasta perpendicular Ya nadie en el género urbano Se sonríe conmigo Porque sus dientes Me los puse de collar Ahora una fila de perdedores Lo intenta Buscando como pagar El próximo mes de renta Porque lo menciono Solo una vez Y les doy de comer Por un mes Estos lengüeteros Se les humedece el babero Diciendo que no soy rapero Pero nadie quiere pelear Contra el segundo Ni el tercero Ni contra el cuarto Todos quieren al primero Ustedes me dan la razón En este panteón Todos quieren pelear Contra el campeón No llega ni al quinto escalón Se les cae el pantalón Porque les queda grande Mi cinturón Y entre los primeros Treinta cabrón Ni con lenguaje de señas Entran en la conversación Ni con pena de muerte Tienen buena ejecución Ni aunque se lo supliquen a Omar Tienen el don Hoy va a aumentar la población Porque les voy a dar Hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción Coscurriuela Aquí va tu mención Pa' que paguen la pensión Todos los días Este maleante de servilleta Cierra sus ojitos Y los puños aprieta Le pide un deseo A los cometas De que algún día Lo persiga La policía secreta Él quisiera ser El más buscado Junto a su pandilla Las panteras blancas Desde su barrio de porcelana Desde su barrio de porcelana Tiene sueños mojados Con su cara de señora divorciada Mientras más reggaetonero Mientras más reggaetonero Más disparatero Rimando fonallera con seda Me han dicho ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho Estos brutos los tengo Con el culo trinco Desde que salí en el 2005 Nunca vi volar a un elefante Tampoco a Mikey backstage Hacer una entrevista relevante Son cantantes frustrados Que nunca llegaron Hablan de cocina Pero nunca cocinaron No vale la opinión De estos letrados Ni la de Rebol Con su cara de testículo arrugado En fin Estos son los que te han aplaudido Y los fanáticos de Balvin Que todavía están dolidos Bueno Volviendo al tema inicial Sigo con el chota Que confía en el sistema judicial Que dice que Tego No me la da No necesito permiso de Tego Pa' partirte en Navidad Jodio charra Si supieras lo que Tego Piensa de ti No hubieras escrito esa barra Eres el único pendejo En el sello Que confesó Que ha probado Meao de camello Pobre santa El bicho y las dos bolas del camello Le atravesaron la garganta Mientras le escribían la canción Le llenaron la boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos del culo en la cabeza Que el Meao sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí Y salió a hacer camiseta Ni en venta de remate Ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma Con respirador artificial No se enciende ni con cable de John Pial No se enciende ni con cien botellas De mezcal perico disparando al aire Y música regional No se enciende ni con un horno de aluminio Tirarte a ti es como Tirarle al dominio Tú vas a ser grande Luego de que te entierre El día que ven y ven y pueda pronunciar la R Literal, te detes y te trigue como en trigo en el trigal Que si la haca, que si la vereta, que si lo, que si las escopetas Díganle a p*** que el re si lo respeta el día que aprenda a escribir una oración completa Porque soy el palabreo que penetra como una metra Cuando mis balas las convierto en letra A estos malandros los parto más que el corazón partido de Alejandro Quieren joder con lo que soy y con lo que fui Ahora les traigo más guerra que Juan Luis Con el pencil, I shoot to kill Cuando me pongo hostil, subo la R en el perfil Y tiemblan más que las nalgas de Anita en el carnaval de Brasil Soy f***ing Chernobyl como Corea del Norte Siempre con el dedo en el botón del misil Lo mato y no la veo venir con el cuchillo del almuerzo como es la juvenil Porque no tiene habilidad, no tiene skill Y es más tonto que el primero de abril Es tan bruto a este maleante de papel que todo el mundo sabe que adentro es pa' él Menos él Tira barras que ni él mismo se creyó Lo que te atormenta desde que salió adentro Soy yo, un idealista sin idea Ese punchline me dejó asombrado Como una ganadería sin ganado Como una guerra sin soldado Como un churrasco sin asado Como un futuro sin pasado Como el calibre ¿Qué calibro? Muy creativo Ustedes son como una librería sin libro Cuando a truco lo nombro Al mueca se le derrite la cara en los hombros Este gorgojo sobrepeso es muy flojo Tiene tanto cachete que ya no tiene ojo Su cara de culo es una obra de teatro Abre la boca y parece que está en cuatro Otro que se cree plebeyo Yo me voy a arrancar un pedazo del tronco El bicho pa' regalarle un cuello Esto se puede poner violento Físico Aunque yo sea como el océano pacífico A los 20 patrias si me agitan Le dame una vueltita Por Villa Margarita Yo Cuántas salda Trujillo me respalda Brian y el maníaco Velándome la espalda A los maliantitos yo los falto No llegan ni con su mejor salto Porque Trujillo es alto Nunca disparé Pero siempre escribí Yo no soy calle Pero mi combo sí Te desmantelo por pieza Si me pillas por la calle Tú bajas la cabeza El problema no es que haya sido rico desde chico Es simple Se los explico El problema es que un engreído como él Haya pretendido ser de un barrio Donde no ha nacido Disfrazándose de matón hasta el cuello Y con su música motivándolo A que se maten entre ellos Fronteando y bataleando como potras Los que terminan en la calle Porque no tuvieron otra Pero este jockey de carrusel Que se crió comiendo en mesa con mantel Mientras el barrio con el que frontea comía papel Él estaba con la boca llena de pastel Tu apellido no es de la calle, querido Es como si los montaner se pusieran a cantar narco corrido Es como si Kim Kardashian junto a sus hermanas Se creyeran que son parte de la mafia italiana Te lo resumo Es como si alguien de San Isidro Un vendehumo como ninguno Alguien que nunca le faltó un desayuno Se creyera que es de la Villa 31 Pero este corderito de cuna de oro Piensa que es un toro Por golpear a su exmujer contra el inodoro Por eso tu carrera en deterioro rima Como dinosaurio rima con meteoro Me desahogué ya Ahora me voy a quitar de todas las tiraderas ya No le voy a tirar a ninguno más Se los juro, se los prometo ya Se acabó ya No me interesa cabrones Ya Ya Quiero ser baladista Quiero ser baladista como 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 Ricky Martin Quiero ser baladista Quiero ser baladista como Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta dejarlos correr libres por la pradera Hacerlos sentir que tienen la vida entera Y cuando estén llegando casi a la frontera Saco el lápiz de madera Y les vuelo la cabecera Soy el látigo que la piel te lacera Del fucking capataje en la central azucarera Soy lo último que verás Antes de que mueras El techo del hospital La cara de la enfermera De esta ternera Me como el lomo Las costillas Me como hasta la calavera El rabo El cuello No dejo nada en el plato Hasta Shakira Se queda sin cadera Vengo con el hacha en la guantera Como nativo americano Arrancando cabellera Los pongo a sacar bandera Detrás de la trinchera Detrás de la trinchera Los menciono solo una vez Ni con pena de muerte Ni con pena de muerte Tienen buena ejecución Ni aunque se lo supliquen a Omar Tienen el don Hoy va a aumentar la población Porque les voy a dar Hasta que se rompa el condón Ahora sin más interrupción Coscurriuela Aquí va tu mención Pa' que paguen la pensión Todos los días Este maleante de servilleta Cierra sus ojitos Y los puños aprieta Le pide un deseo a los cometas De que algún día Lo persiga la policía secreta Él quisiera ser el más buscado Junto a su pandilla Las panteras blancas de Humacao Desde su barrio de porcelana Tiene sueños mojados Con Tony Montana Sus fantasías con sus pistolones Están llenos de hadas, madrinas, duendes y dragones Lo más que me gusta Es que cree que con su mirada De huevo tibio nos asusta Piensa que tiene a la gente intimidada Con su cara de señora divorciada Por más que reme se le hunde el bote Quiere ser bichote Y al mismo tiempo sacerdote Está confundido el amigote Lee la Biblia Pero le pega a su mujer por el cocote Con su religión inventada Le pega a mujeres embarazadas La restrella contra el suelo Por más que reces Los puercos como tú no van al cielo Ya nadie te la cree Bueno, solo los que escriben Residente con C Y un par de los blogueros Mientras más reggaetonero Más disparatero Rimando fonalleda con seda Me han dicho ¿Y con qué la rimo? Con culo huele bicho Estos brutos los tengo Con el culo trinco Desde que salí en el 2005 Nunca vi volar a un elefante Tampoco a Mikey backstage Hacer una entrevista relevante Son cantantes frustrados Que nunca llegaron Hablan de cocina Pero nunca cocinaron No vale la opinión de estos letrados Ni la de Rebol Con su cara de testículo arrugado En fin, estos son los que te han aplaudido Y los fanáticos de Balvin Que todavía están dolidos Bueno, volviendo al tema inicial Sigo con el chota Que confía en el sistema judicial Que dice que Tego no me la da No necesito permiso de Tego Pa' partirte en Navidad Jodio charra Si supieras lo que Tego Piensa de ti No hubieras escrito esa barra Eres el único pendejo en el sello Que confesó que ha probado Meao de camello Pobre santa El bicho y las dos bolas del camello Le atravesaron la garganta Mientras le escribían la canción Le llenaron la boca de Meao Y llegó a la conclusión El hombre con los pelos del culo en la cabeza Que el Meao sabía como mi cerveza Me da ternura esta chuleta Le respondí y salió a ser camiseta Ni en venta de remate ni a peseta Tú no puedes abrir Ni un kiosco de croqueta Tu carrera está en coma Con respirador artificial No se enciende ni con cable de jumpial No se enciende ni con cien botellas De mezcal perico disparando al aire Y música regional No se enciende ni con un horno de aluminio Tirarte a ti es como Tirarle al dominio Tú vas a ser grande Luego de que te entierre El día que ven y ven Y pueda pronunciar la R Literal Te dete y te trigue Come en trigo en el trigal Que si la haca Que si la vereta Que si lo Que si las escopetas Díganle a Que el re si lo respeta El día que aprenda Escribir una oración completa Porque soy el palabreo Que penetra Como una metra Cuando mis balas Las convierto en letras A estos malandros Los parto más que el corazón Partido de Alejandro Quieren joder con lo que soy Y con lo que fui Ahora les traigo más guerra Que Juan Luis Con el pencil I shoot to kill Cuando me pongo hostil Subo la R en el perfil Y tiembla más que las nalgas De Anita En el carnaval de Brasil Soy fucking Chernobyl Como Corea del Norte Siempre con el dedo En el botón del misil Lo mato y no la veo venir Con el cuchillo del almuerzo Como es la juvenil Porque no tiene habilidad No tiene skill Y es más tonto Que el primero de abril Es tan bruto Este maleante de papel Que todo el mundo Sabe que adentro Es pa' él Menos él Tira barras Que ni el mismo se creyó Lo que te atormenta Desde que salió adentro Soy yo Un idealista sin idea Ese punchline Me dejó asombrado Como una ganadería Sin ganado Como una guerra Sin soldado Como un churrasco Sin asado Como un futuro Sin pasado Como el calibre Que calibro Muy creativo Ustedes son como Una librería Sin libros Cuando a truco Lo nombro Al mueca Se le derrite